Mente mística usted ha notado que en el último tiempo hay un gran despertar de conciencia a ese universo mágico a esa conexión extraña con la naturaleza el mundo está cambiando y la vibración supremamente intensa en los niños en los jóvenes en el mundo que se empieza a desencadenar el amor por los animales la protección a los animales hoy la gente empieza a tener mascotas que llegan a humanizarlas empiezan a mirar el cielo de una forma distinta y a tener una vibración querer caminar en los paisajes agradables descubrir los atardeceres empezar a sentir esa otra energía indistintamente del concepto que se tenga de esa energía cósmica y universal en esa dualidad misteriosa entre la luz y la obscuridad está el poder místico y ese poder de conectarse con esas vibraciones ha comenzado a influir en el mundo y se empieza a tener una visión distinta de la vida de ese proyecto interesante que es habitar en este mundo en este momento sin duda existen esa serie de energías que nos permiten tener un contacto con esa otra entidad mágica extraña y de pronto mal interpretada que es el poder de la creación lo podemos definir como divinidad porque no tenemos una forma de exponer o explicar algo tan abstracto como esa energía podemos hablar de la matriz pero a un nivel más alto de conciencia de alguna forma u otra se percibe esa sensación la ciencia empieza a hablar que vivimos en un mundo simulado que existimos en una comunión profunda misteriosa con toda la naturaleza se empieza a descubrir el misterio del miselio ese hongo extraño que cubre todo el planeta tierra como un sistema nervioso que vibra todos los días en cualquier lugar en sus redes sociales en un letrero en la calle en un programa de televisión en una película encuentra usted un mensaje siempre de esa mente mística en algún lugar alguien se toma el tiempo para escribir una frase de empoderamiento en otro lugar otra persona habla del poder que existe dentro de cada uno es esa fuerza y esa libertad de poder comprender que coexistimos en un universo con el cual podemos contactarnos y como nos contactamos con esa energía y esa vibración en la antigüedad que también se comprendía esa vibración o al menos se percibía se llegaron a considerar como dioses entonces se colocó el dios sol se colocó el dios del fuego el dios del aire la diosa de la vida y se buscaba esa conexión entre lo humano y lo divino a través de los oráculos y se empezaron a imponer conceptos conceptos que han ido cambiando a través de la historia las conexiones que se tienen con el universo con esa frecuencia de onda tan especial es una actitud de libertad que tiene cada persona en su interior cuando busca su calma su tranquilidad la contemplación la creatividad la meditación la oración sin importar si usted vibra en la escala de la luz o en la escala de la oscuridad este es un universo dual un dualismo que existe dos polos que vibran y se balancean uno y otro la luz y la oscuridad lo de arriba y lo de abajo podíamos ir un poco más atrás y recordar algunas filosofías de la cultura griega y egipcia que hablaban de este tema la polaridad los ciclos el ritmo de la vida la vibración del pensamiento unida con esa mente cósmica pero hay que tener en claro que la mente cósmica o el universo cósmico o esta energía mística no tiene las cualidades humanas que se ha llegado a suponer no se puede pensar como una entidad hombre o mujer no se puede considerar que esa entidad o esa vibración tenga conciencia como la conciencia humana estamos hablando de vibraciones muy altas vibraciones que están por encima de los conceptos humanos vibraciones que están en la vida en la naturaleza sin que exista esa división marcada entre el bien y el mal simplemente es ser en libertad uno puede observar en la naturaleza que en la época primaveral donde llega tanta abundancia donde hay tanto crecimiento una tigresa se escabulle y va y mata a los críos de los ciervos recién nacidos entonces uno puede pensar en la crueldad de la naturaleza como la tigresa mata a esos animalitos inocentes es el concepto que uno tiene pero cuando uno tiene una vibración mística no ve eso comprende algo muy importante la tigresa tiene tres cachorritos que debe alimentar y ellos son su alimento sí pero mató a tres ciervos pequeñitos podría parecer injusto cuando se mira desde el punto de lo místico se comprende que los tigres son muy pocos y que esos tres cachorros sobrevive uno pero en comparación por cada cachorro del tigre sobreviven cien cien crías de ciervos si esa tigresa no tomara esas crías del ciervo para alimentarse los ciervos crecerían y se multiplicarían de tal forma que la tierra se volvería árida pues imagínese toda esa cantidad de ciervos comiéndose las planticas que van creciendo no las dejan crecer ya no pueden crecer las plantas los riachuelos se secan la tierra se vuelve árida y todo muere eso se llama mística elevar la conciencia a algo que es más profundo en la naturaleza y comprender ese equilibrio misterioso en el cual nos mecemos todos los días en nuestra vida personal la mente mística es encontrar un sentido de la vida ese sentido en negrita mayúscula resaltado y entre comillas es aprender a ver en una decepción amorosa en una pérdida económica en el momento en que nos enfrentamos a la muerte es ver la vida es ver el ciclo de algo que se inició algo que terminó para que otro algo comience es poder tener la capacidad de dominar el pensamiento las emociones y no que las emociones y los pensamientos nos dominen es aprender a estar en armonía con la lluvia la tormenta o el sol es conocer la belleza del día en su colorido espectacular pero también comprender la belleza de la noche con su serenidad de esta forma se inicia un camino hacia el interior ese camino ese sendero que nos permite el autoconocimiento la libertad el sentido de estar conectado con el universo de poder comprender que mis vivencias por difíciles que sean tienen otro sentido de poder tener la calma suficiente para permitir que ese valle que hay entre la tormenta y la calma pueda uno transitarlo en armonía cuando algo acaba es traumático y uno se desespera se enloquece trata de buscar alternativas rápidas de solución y en ocasiones ese afán eslabona un problema con otro problema pero si aprendemos a controlar aprendemos a reconocer ese ritmo de la vida esos ciclos de la vida esa energía que me permite autodescubrirme voy a actuar de una forma más serena en el momento en que algo termina el paso y el tránsito que hay al momento en que algo comienza bajo ese orden de ideas si tengo ese autocontrol y ese autoconocimiento mi vida será diferente tengo una calidad de vida distinta la vida no es la cantidad de elementos materiales que me acompañan y decoran mi existencia un carro de lujo un apartamento costoso joyas poder no la vida mística es ver como una flor se abre después de un terremoto es poder controlar mis emociones es descubrirme interiormente es aprender a manejar las diferentes situaciones que como ramas de un árbol aparecen en mi existencia es poder comprender que si estoy presente en este momento en este mundo tengo la más gloriosa e increíble oportunidad de construir un destino de hacer que mi espíritu que encarnó en este cuerpo vibre en una escala de conocimiento interior que las dificultades los problemas las situaciones por difíciles que sea que se presentan en mi existencia son las que liberan el poder que llevo dentro de mí qué diferente es cuando veo la vida desde un ángulo distinto cuando me enfrento con la adversidad es el momento increíble para empoderarme sobre ella si no fuese por esa adversidad no conocería el poder que tengo para recuperarme ni la creatividad que poseo para encontrar la solución entonces no me voy a sumergir en la adversidad eso se llama mística ver más allá elevarme en la conciencia y tener la capacidad de detener el afán y analizar y cómo lo hago con la contemplación y para poder contemplar debo buscar la serenidad eso no quiere decir que no viva y que no pueda tener unas emociones profundas e intensas y unas pasiones que puedan llegar en lo que ser mis sentidos claro que sí pero van a ser controladas es algo similar a cuando manejo un coche y llego a la cumbre de una montaña y pasando la cumbre y inicio el descenso y puedo ver un valle muy hermoso espectacular estoy disfrutando el paisaje pero también tengo que tener precaución y prudencia porque ese descenso puede llevarme a la muerte y a la desgracia y a la destrucción entonces voy a conducir con cuidado sin mucha velocidad controlando esa velocidad así es la vida tengo que exigirme cuando haciendo claro y tengo que controlarme cuando desciendo es el manejo de la fuerza del pensamiento del espíritu y la energía que uno tiene mente mística es un proyecto de autodescubrimiento en el manejo de la energía mental a través de estos episodios vamos a estar hablando cómo se manifiesta cómo controlamos los estados de ánimo estaremos entregando una serie de sesiones de hipnosis guiadas para control de la ansiedad el miedo la incertidumbre cómo superar el fracaso cómo lograr tener una plenitud de la vida sin renunciar a la vida sino reencontrarse en la armonía interior cambiar un poquito la óptica de los sucesos y dejar a un lado las preocupaciones las angustias del día a día en el desespero que nubla esa capacidad de razonar de buscar otras alternativas y en ocasiones no nos damos cuenta que nosotros somos los causantes de nuestros propios problemas y cuando aprendemos a descubrir eso la vida se vuelve más tranquila el progreso llega la abundancia que está para todos ningún espíritu encarnado en este mundo trae consigo un karma de sufrimiento dolor de miseria o de pobreza la vida que cada cual tiene ha sido como consecuencia lógica de sus actos y sus actos han estado amparados en las decisiones cuando encuentro que mi vida va por un sendero debo cambiar de decisiones debo actuar de forma diferente y tendré un destino diferente pero va a depender de mí la mente mística es lograr vibrar en una escala distinta de conciencia aplacando la conciencia aplacando los sentimientos no dejándose arrastrar por el río caudaloso de la tormenta mental y el desorden mental que lleva a la desesperación a la obsesión a la agonía y al sufrimiento vivir amparado dentro de la victimización y el pobrecitismo tener una autoimagen de sí mismo de empobrecimiento mental es llevar una vida caótica intranquila de pesadillas de sucesos difíciles de angustias de angustias y obviamente por la ley de la atracción de lo semejante cuando estoy vibrando en esa intensidad descontrolada y desarmonizada pues van a empezar a pasar sucesos en mi vida que son compatibles con esa vibración terminé una relación pareja tóxica e inicio otra relación peor de tóxica perdí en un negocio y todos los negocios que intento voy a seguir perdiendo es un ciclo repetitivo ¿por qué? porque es mi vibración la que atrae esas vibraciones ¿qué tengo que hacer? cambiar la vibración y esto abre un abanico de sucesos y de situaciones increíbles la suerte algo tan abstracto como la suerte pero que se siente y que uno puede percibir en algunas personas venga cómo le va de bien a esa persona cómo progresa cómo las cosas se le dan tan fácilmente ¿por qué a mí no? porque la vibración de esa persona fluye en esa escala de armonía y al fluir sin tantos pensamientos turbulentos y contrarios y sin una obsesión enérgica las cosas se le dan fácilmente pero aquel que está alterado y que pretende obtener un beneficio y que quiere llegar y alcanzar un logro pero dentro de sí hay huracanes en su mente hay tormentas en sus sentimientos hay emociones cruzadas destinos cruzados energías cruzadas pues va a crear barreras la mente es tan poderosa que uno puede a través del tiempo ir colocando ladrillos a su alrededor en la mente y puede colocar uno detrás de otro un sufrimiento detrás de otro un sufrimiento detrás de otro y cuando se da cuenta está encerrado en los sufrimientos y no sale de ahí y no vive la mente es tan poderosa que dentro de cada uno en lo profundo del alma hay un sótano terrible son unas escaleras lúgubres profundas y cuando se llega abajo al final de esa escalinata en el sótano hay una serie y de mazmorras de cavernas dentro del alma cada una de ellas representa los recuerdos vivencias sufrimientos agonías cada vez que uno enfrenta un sufrimiento baja por esa escalinata a una de esas cavernas y se mete allá no tiene puertas ni cerraduras se entra eso está lleno de alimañas hordas de vampiros insectos no hay baño los olores son fétidos todo abruma es oscuro y terrible entonces uno lleva su mente su espíritu su energía su poder y lo coloca como un reo condenado en esa mazmorra la desesperación el sufrimiento la agonía la tristeza la melancolía la decepción la soledad todo se encuentra ahí se camina porque toca caminar no hay apetito para comer puede ser el día más espectacular de hermoso pero no importa puede ser el día de tormentas más terribles no importa hay desolación en su rostro la piel cambia los ojos pierden su brillo y se ve a la persona deprimida abandonada dejada es su cuerpo pero su alma está en el sótano en las mazmorras allá la llevó cuando se puede comprender la mente mística es cuando esa alma que está ahí atrapada de pronto se yergue se levanta se sacude lentamente empieza a subir la escalinata lentamente empieza a transformar su obscuridad en el poder de poder y se empodera y a partir de ahora a partir de este instante yo domino mi adversidad voy a aprender la lección pero no me voy a hundir y rompe esas cadenas que le limitan y enfrenta su vida y se empodera eso es mente mística bienvenidos a usted le ha llamado la atención a este tipo de podcast le gusta el mundo de la magia ha llegado al final pues bien nosotros queremos premiar el tiempo que usted gasta en escuchar este tipo de comentarios queremos hacer algo Wicca la escuela de la magia tiene una colección de libros de magia bastante amplia y fuera de eso una serie de productos pociones amuletos talismanes cosas que le pueden ayudar a mejorar su energía y su suerte vamos a hacer un sorteo entre las personas que compartan estos poderes escribiendo un comentario y adicionando un emoji hay un emoji especial para este tipo de cosas un fantasmita de esos que hay entonces se identifica con un fantasmita o con un murciélago o con algo del mundo de la magia estaremos sorteando libros amuletos talismanes estaremos sorteando elementos del mundo de la magia y todo lo que tiene que hacer es colocar en qué lugar del mundo nos sintoniza compartirlo de pronto algún comentario de estos puede ayudar a alguien a reaccionar y a cambiar su vida y transformar su destino quiere participar lo invito para que lo haga ya un comentario un fantasmita estoy en tal ciudad y lo compartí y ya eso es todo muchas gracias un comentario